Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender qué es la energía mecánica y cómo calcularla. Así que vamos a ello. Para poder trabajar con la energía mecánica, saber lo que es y saber calcularla, debemos conocer antes estos dos conceptos, energía potencial y la energía cinética, porque la energía mecánica es la suma de ambas. Todo esto que vamos a ver en este vídeo es teniendo en cuenta esta energía mecánica que no va a actuar ninguna fuerza de rozamiento, ninguna fuerza que reste energía. Si hay alguna fuerza que actúe como fuerza de rozamiento sería de otra manera. Pues bien, manteniendo esa situación ideal en la cual no hay fuerzas que actúen en contra de esa energía, o sea que resten esa energía, esta sería la fórmula y debemos saber entonces que la energía potencial es masa por gravedad por altura más la energía cinética que es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Si necesitas repasar de todas maneras más en detalle cada uno de estos conceptos, energía potencial y energía cinética, clicad en la caja que ahí lo explico más detenidamente. Pues bien, aquí como vemos la energía potencial es aquella energía que hay en un cuerpo dependiente de la altura a la que se encuentra ese cuerpo. Sin embargo, la energía cinética depende de la velocidad a la que va ese cuerpo en ese instante en el cual se mide esa energía cinética. Supongamos que aquí tenemos una pelota que lanzamos por esta rampa. Estudiamos un momento este caso para entender ahora el principio de conservación de la energía. En este momento inicial, la velocidad inicial es 0 m por segundo, ¿verdad? Entonces, si estudiamos aquí la energía cinética de esta pelota, la energía cinética es aquella que depende del volumen, perdón, del volumen, de la velocidad. O sea, sería un medio por la masa que tuviera esa pelota por la velocidad al cuadrado. Pero como la velocidad es 0, la energía cinética, por lo tanto, en este punto es 0 julios. Estudiamos la energía potencial en este punto. La energía potencial es aquella que depende de la altura a la que está, por lo tanto, dependerá de la altura que tenga, la masa que tenga. Entonces, supongamos, vamos a suponer, ¿vale? Que son 500 julios de energía potencial. ¿Qué energía mecánica tendrá en este punto 1, vamos a llamarle? En el punto 1, la energía mecánica del punto 1 será la suma de ambas. 0 más 500, 500 julios, ¿verdad? Me he inventado, ¿vale? Me he inventado que, imaginaos que sabemos la masa del cuerpo y sabemos qué altura tiene en este punto. Nos saldría 500 julios. Pues bien, supongamos que la pelota, por aquí, por aquí, la estudiamos en este punto 2. Aquí sí que tiene una velocidad adquirida, ¿verdad? Por lo tanto, la energía cinética ya no va a ser 0. Supongamos que nos da la velocidad, que calculamos y de repente nos sale que de energía cinética tiene 200 julios. Y calculamos la energía potencial, aquí la altura ya ha variado, la masa tal, por lo tanto, la energía potencial varía. Y supongamos que ahora son 300 julios. Si ahora asumo, la energía mecánica en este punto sería 200 más 300, 500. Y en este punto 3, aquí es importante saber que hay una velocidad, también ha caído aumentando, también hay qué altura tiene la pelota en este punto, la altura es 0, 0 metros. Por lo tanto, ¿qué nos va a pasar con la energía potencial? La energía potencial, que depende de la altura, al ser 0, multiplica todo y me va a quedar 0. Por lo tanto, ya sé que aquí la energía potencial va a ser 0 y la energía cinética sí o sí va a ser 500 julios. Y ahora vamos a entender todo esto que acabo de escribir. Por lo tanto, si sumo todo, 500 julios. Como veis, la energía mecánica va a ser la misma a lo largo de todo el proceso. Esto, bueno, esto, a lo largo de todo el movimiento que tenga esta pelota. Ese es el principio de conservación de la energía. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y aquí lo veis. En este punto, la energía cinética era 0 y la energía potencial era 500. ¿Qué ha pasado en este punto? Se ha transformado la energía cinética, o sea, de la energía potencial ha disminuido, pero a cambio se la ha cedido y hay energía cinética. Se ha transformado parte de la energía potencial en energía cinética. Y aquí lo mismo. ¿Qué ha pasado? La energía potencial se ha transformado toda en energía cinética. La cuestión es que la energía mecánica se ha mantenido constante a lo largo de todo el movimiento que ha realizado esta pelota. Por lo tanto, esto es algo que debemos saber. La energía mecánica va a ser una constante. Porque recuerdo que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿Veis? Aquí muy claro que se transforma en otro tipo de energía. Vamos con cinética y potencial. ¿Veis que se va transformando? Pero la mecánica es una constante. No varía. Es 500 a lo largo de todo este movimiento. Perfecto. Pues bien, esto es muy importante conocerlo en el punto, podríamos llamar en el punto inicial y en el punto final. ¿Y entre medias qué sucede? No. El punto inicial y el punto final lo podemos usar en muchos problemas para calcular la energía mecánica. Porque sabiendo que yo en este punto la energía cinética es cero, puedo hallar la energía potencial. Y sabiendo la energía potencial voy a saber entonces la energía mecánica. Porque aquí vemos que la energía potencial va a ser igual a la energía mecánica. En este punto cero. En este punto final, ¿qué va a ser igual a la energía mecánica? La energía cinética. Entonces conociendo estos diferentes puntos en los que nos podemos encontrar, nos va a ayudar un montón a la hora de resolver los diferentes problemas que hay de este estilo. Vamos a realizar este problema en el cual nos dice que desde el suelo lanzamos una canica hacia arriba de 10 gramos de masa con una velocidad de 8 metros por segundo. La canica la lanzamos, llega hasta esta altura y luego bajará. Lo que tenemos que calcular aquí va a ser en el punto inicial a un metro y en el punto final la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica en estos tres puntos. Vamos a hacerlo para practicar lo que acabamos de ver. Así que vamos a empezar. Debemos conocer entonces en estos tres puntos, vamos a empezar si queréis desde el lanzamiento, que la energía cinética en este caso, sabemos que la energía cinética es la que depende de la velocidad, podemos calcularla, sería un medio por la masa. Tenemos la masa de la canica, sí, 10 gramos. Pero cuidado, aquí ya cometería un error. La masa aquí siempre se da en kilogramos. Así que no son 10. Vamos a pasarlo de kilogramos a gramos, dividiendo entre 1000, 0,01 kilogramos. Y la velocidad al cuadrado, ¿qué velocidad me da? 8 metros partido por segundo, sí que está en las unidades del sistema internacional. 8 al cuadrado. Calculamos todo esto. 8 al cuadrado, 64, por 0,01, por 0,5, un medio, 0,5, 0,32 julios. Con esto he averiguado la energía cinética en este punto. La energía potencial, ¿qué sabemos de la energía potencial en este punto? Sabemos que al tener altura 0, porque está en el suelo, 0 metros de altura, nos va a salir 0. Por lo tanto, la energía potencial es 0 julios. ¿Habéis visto qué fácil en este caso? ¿Y cuál sería entonces la energía mecánica en este punto? La suma de ambas. Por lo tanto, si a 0 le sumo 0,32, tenemos que la energía mecánica, que es la suma de ambas, nos sale 0,32 julios. Y seguro que alguno ya se ha dado cuenta de que, como la energía mecánica acabamos de ver, que a lo largo de todo el proceso va a ser la misma, porque es una constante, ya sabemos cuál va a ser la energía mecánica en este punto y cuál va a ser en el punto más alto también. Va a ser 0,32. Así que, venga, parece que vamos bien. En este punto, tenemos que averiguar la energía potencial y la energía cinética también, y la energía mecánica, que ya la sabemos. La energía potencial en este punto, depende de la altura, tenemos la altura, sí, nos da que es un metro de altura. La gravedad, 9,8, 9,81, depende del dato que utilicéis. Y la masa también la tenemos, por lo tanto, venga, vamos a averiguar la energía potencial, porque tenemos todos los datos. La masa, recordad, los 10 gramos son 0,01 kilogramos. Gravedad, yo utilizo 9,81. La altura, un metro. Por lo tanto, multiplicamos todo esto, 9,81, por 0,01, 0,0981 julios. Energía potencial, vista. La energía cinética, para la energía cinética voy a necesitar la velocidad en este punto. No la tengo, pero acabo de averiguar que la energía mecánica es 0,32. Entonces, si la energía mecánica es 0,32 y tengo también la energía potencial, tengo esto y esto, pues despejo. Entonces, averiguo la energía cinética de esta manera. Ahora, tengo la energía mecánica igual a la energía potencial más energía cinética. Por lo tanto, la energía mecánica es 0,32. La energía potencial acabo de averiguarla, 0,0981, más la energía cinética. Por lo tanto, despejo, pasa restando, la energía cinética va a ser igual a la resta de 0,32 menos 0,0981. 0, voy a redondear, vale, a dos decimales. 0,22 julios será la energía cinética en este punto. Aquí y aquí. ¿Veis? Y la energía mecánica, no voy a volver a ponerlo, pero en este punto va a ser la misma. Debemos saber que efectivamente, como es una constante, es la misma en todo el proceso. Y ahora aquí en el punto más alto, vamos a ver. En el punto más alto lo que nos sucedía era que la velocidad, o sea, esta una vez que sube, el punto más alto lo alcanza cuando llega a velocidad 0 y empieza a caer. Por lo tanto, en el punto más alto la velocidad va a ser 0 m por segundo. Con eso sé que esta energía, es decir, la energía cinética, me va a dar 0. 0 julios, porque no hay velocidad en ese punto. Si sé que la energía cinética son 0 julios, sé que el total de la energía mecánica va a ser 0,32. En este caso, por lo tanto, la energía potencial va a ser igual a la energía mecánica. Es decir, 0,32 julios. Y con esto ya hemos averiguado lo que nos pedía este apartado del problema. En cada punto, averiguar la energía cinética, la potencial y la mecánica. La mecánica, bueno, aunque no lo he escrito, en todas va a ser 0,32. Pero ¿veis estos puntos? El punto inicial y el punto final son claves. Nos dan mucha información. Gracias a haber averiguado aquí que la energía cinética, en este caso, la 0,32, aquí coincide con la energía mecánica porque la energía potencial es 0. Y a partir de ahí hemos podido ir resolviendo el resto de energías en los diferentes puntos. Y ahora vamos a averiguar un apartado más de este problema. En este apartado, lo que tenemos que hacer es averiguar cuál va a ser esa altura máxima que va a alcanzar la canica. O sea, cuál va a ser esa altura final cuando llega a velocidad 0 y luego empieza a caer. Pues ¿cuál va a ser? ¿Cómo lo averiguaríamos? Pensad, en este punto, la energía potencial, la cual se tiene en cuenta la altura, que es lo que me están preguntando, la sabemos. Conocemos la energía potencial, conocemos que es 0,32. Voy a poner aquí la fórmula. Energía potencial sabemos que es masa por gravedad por altura. La energía potencial la tengo porque la acabo de averiguar, 0,32. La masa también sabemos que son 10 gramos, que son 0,01 kilogramos, por la gravedad 9,81 y lo que me queda de incógnita es la altura. Por lo tanto, de aquí averiguo la altura. Vamos a multiplicar 9,81 por 0,01 y nos sale 0,981 como habíamos puesto aquí. Y ahora, como esta multiplicación está en este lado, la voy a pasar aquí dividiendo para despejar la altura. Ya lo tengo. 0,32, lo divido entre 0,0981 y me sale que la altura va a ser 3,26, redondeando a dos decimales, metros. Estamos trabajando con metros. Esa va a ser la altura máxima que va a alcanzar esta canica, que tiene esa masa, que va a esa velocidad inicial, etc. ¿Vale? Veis como a partir de ahí, ya conociendo claramente estas dos fórmulas y viendo cómo funciona la energía cinética y potencial a lo largo de ese movimiento del cuerpo, puedo realizar en realidad cualquier problema y puedo averiguar cualquiera de las incógnitas que me pida teniendo claros estos conceptos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.